Nos apuntaron con una pistola, le apuntaron a la dueña del local. Cuando la propietaria y la empleada de una tienda de víveres ubicada en el centro de la ciudad de Cotacachi iban a cerrar el local, sujetos armados ingresaron, las maniataron y les exigieron dinero. Los cuatro nos dijo que no chillen y digan nada, que donde hay plata y donde es la caja de plata y nos tocó, a mí el otro más delgado me amarrolla. Además del dinero también se llevaron mercadería. El chavo, la pasta dental, el celular que yo tuve, totales 3 mil dólares. Ellas temían por su vida por lo que no se resistieron. Dijeron que si nosotros gritábamos o pedíamos auxilio que nos iban a disparar, que iban a empezar a disparar aquí y de allí nos... ¿No les golpearon? No, no, no se golpearon, no, estuvimos con miedo, no sabíamos qué hacer mismo. ¿Cuántos eran? Eran tres. Eran tres y dos entraron, como ya les dije, que entraron uno por acá, uno por la puerta y uno se quedó acá. Y se llevaron más que otras cosas de acá. Ajá y... ¿Tuviste miedo? Sí, mucho, no sabía alcanzar. Tres sujetos ingresaron al negocio, mientras que los otros dos esperaban en el automóvil, en el que intentaron escapar. Inmediatamente se desplegó un operativo policial en el que se logró la detención de los asaltantes. Nelson Osvaldo Carlasoma Tigre, que registra cinco detenciones, la una que se realiza casi la mayor parte en la ciudad de Ibarra, como es la calificación de la persona dependiente por robo, investigación y descubrimiento de infracciones. De igual manera, al ciudadano Juan Mario Pozo Escobar, quien registra también seis detenciones en la ciudad de Ibarra. La mayor parte, desde el año 1994, está por robo, estafa y tenencia y posesión ilícita, y también por tráfico ilícito. William Patricio Espinosa Patiño, registra seis detenciones, justamente también en la ciudad de Ibarra, por tenencia y posesión ilícita, ocultación de cosas robadas, investigación y descubrimiento de infracciones. De igual manera, del ciudadano Manier Yesid Casanova Alegría, de nacionalidad colombiana, de 19 años de edad. Esto da la pauta, la forma como actúan, de una manera ya, no solamente así, sino que ya es con alevosía, inclusive utilizando armas de fuego. Esto es el trabajo de la Policía Nacional que viene realizando durante este fin de semana, y mucho más estamos nosotros, más en el trabajo policial en el sentido de desbaratar las bandas que están cometiendo ilícitos, no solamente en la ciudad de Ibarra, sino ahora se han dado las situaciones en la parte periférica, en este caso es en Cotacaxi, también tenemos registros en la ciudad de Otavala, entonces es el trabajo policial que se ha venido realizando y por ende pues la captura de estos ciudadanos. De igual manera, en conocimiento de esto, queremos que la ciudadanía colabore presentando las denuncias, si el caso ha sido, pues han sido sujetas de asalto o robo a domicilio, que es lo que nosotros estamos trabajando en ese delito, de la cual nosotros pues queremos que se acabe, y más que nada estas bandas pues tiendan a desaparecer. Algunos habitantes de Cotacaxi dicen que la ciudad ha dejado de ser pacífica y segura. Abunda delincuencia, droga, mucho alcohol, en jóvenes y adolescentes de 12 a 14 años aquí ya consumen droga, alcohol, esa inseguridad entre los jóvenes, aparte de eso la delincuencia del robo, o sea, el cantón Cotacaxi está destruido, y no hay nadie que ponga al frente y nos ayuden en esto de la delincuencia. ¿La policía? La policía, ¿qué le puedo decir? Se ha llamado muchas veces, pero a veces asisten, a veces ya después de todo lo que pasa, llegan demasiado tarde. Y pues yo le pediría a las autoridades que estén más pendientes de toda la inseguridad que nos faltó en Cotacaxi, con los jóvenes, claro que no depende también de, o sea, no pueden hacer más de la policía, ¿no?, sino que aquí de las autoridades del municipio, que les organicen a los jóvenes al deporte, algunos programas que les ubiquen para que ellos no tomen más de, más, ¿qué le puedo decir?, más de inseguridad, o sea, se capaciten. ¿Usted ha escuchado aquí en los locales de Cotacaxi que han sido asaltados? Escuché el día de ayer por una vecina que le habían asaltado. Esto jamás aquí en el Catón Cotacaxi se había ocasionado estas cosas. Pero ya le digo, vienen de otros lados a dañarles a los jóvenes de aquí y ahora como no tienen en qué ocuparse, no hay trabajo, buscan la manera más fácil para sobresalir, pero en una manera fácil que no está adecuada la persona. Desde el Cantón Cotacaxi, provincia de Imbabura, Ángela Andrade, su informativo. ¡Gracias!